Contame 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 Soy Alexis de Contame Hola Besito, Contame Para ATV Dejame un saludo Soy Contame Contame Hola, les habla Marcanto Soy Camila y... Estas aquí en Contame Para Contame Contame, Bolivia Que Contame Hola, mi gente, Contame Este... Contame, el alfombra roja Para Contame Contame Un saludo muy cariñoso para Contame 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 Yo soy tu visión Yo soy tu visión Yo soy tu visión Yo soy tu visión Idiotizado Me tiene el movimiento de tu cintura Es una mezcla de amor, pasión y un toque de locura Que me vino a atrapar Y no puedo escapar Y no puedo escapar Y no quiero escapar De ti Tú eres mi visión Tú eres mi visión Eres mi visión Eres mi visión Me tienes a mal traer Sin ti voy a enloquecer Tú eres mi visión Eres mi visión Eres mi visión Si yo no te vuelvo a ver Baby, voy a enloquecer Eres mi visión Eres mi visión Desde que te vi Desde que te vi No puedo dejar de pensar en ti Y cuando Tú lo mueves así No me puedo resistir Y solo quiero probarte Vámonos para otra parte Vámonos para otra parte Vámonos para otra parte Donde nadie más pueda mirarte Esta noche voy a confesarte Que... Tú eres mi visión Eres mi visión Eres mi visión Si yo no te vuelvo a ver Baby, voy a enloquecer Camila Ay, papi Eso yo ya me lo sospechaba De la forma en que me mirabas Que te gustaba, se notaba Y no lo niego Tienes algo que prende fuego Si me apego seguro me quemo Pero si yo no te pruebo Siento que me va a matar este deseo Y yo no sé si es tu pelo Pero tú tienes algo que en mí Causa un revuelo Por las noches me desvelo Imaginándote a mi lado Y la ropa por el suelo Pero eso no pasará Yo juré no volverme a enamorar No quiero que me vuelvan a lastimar Así que papi, good bye Papi, papi, good bye Idiotizado Me tiene el movimiento de tu cintura Es una mezcla de amor, pasión Y un toque de locura Que te vino a atrapar Y no puedes escapar Y no quieres escapar Baby, yo soy tu visión Yo soy tu visión Me tienes a mal traer Sin ti voy a enloquecer Tú eres mi vicio Yo soy tu visión Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver Baby, voy a enloquecer Charly Sosa De corazón a corazón Camila Chorricha De Inel El Har Otro nivel de música Chaymil Arceler L-R-H-Y-E A ti le damos la bienvenida a Bolivia Con nuestra estrella de la música urbana Camila Zoruco Oye, tremendo exitazo Con Charly Sosa Que estás teniendo Muchas gracias Estoy emocionada La verdad que estoy Soñando despierta Agradecida con toda mi gente Con mi país Con el exterior Ahora que ya conoce acerca de Bolivia Ya conoce acerca de nuestro trabajo Y hoy por hoy Trabajando en nuestra nueva Mejor versión de nosotros mismos Claro que sí Has estado en Estados Unidos Inclusive estuviste en Expo Ball Sí, de hecho Tuvimos esta gira intensa Durante todo el mes de agosto Y estamos agradecidos Con todos los shows Seis shows en Washington Viajamos a Nueva York Viajamos a Las Vegas Viajamos a Miami Estuvimos en Los Ángeles también Haciendo diferentes etapas De nuestra gira De medios La verdad que estoy agradecida Por el reconocimiento Que me hicieron en Washington Como artista A la excelencia latinoamericana Y hoy por hoy Nos vamos a Miami Este 23 Porque nos ganamos también un premio Gracias al apoyo de la gente A la excelencia artística De los premios 305 Qué bien, felicitaciones Vamos a ver Cómo estaba Camila En Expo Ball Que la entrevistamos allí Donde nada Contame Para mí siempre Es un placer Dejar alma, vida y corazón En cada uno de mis shows Y bueno, ayer Ver cómo Un nuevo público Para mí Disfrutaba de principio a fin Este show La verdad que Es inolvidable Y además que se han generado Tengo muchas conexiones Invitaciones, invitaciones a otros países Sí, realmente sí Estoy muy agradecida A Dios mediante que Todas aquellas invitaciones Se puedan dar Y yo pueda visitar Otros territorios Otros países Para llevar este arte Que llevo en el corazón Y desde luego Legrar muchos más lugares ¿Qué te ha parecido A su recorrido El Expo Ball? Me encantó Muy dinámica Llena de diversidad De negocios Y la verdad que Les deseo muchísimo éxito Estoy honrada Y agradecida Por la cantidad De halagos Y la calidez Con la que nos han tratado Y espero Seguir siendo así Sí, que siga siendo así De hecho Y la verdad que Feliz, feliz Disfrutando esta nueva etapa De la carrera Boa tiene los destinos Más exóticos de Bolivia Te puede llevar A conocer nuestro hermoso país Con sus exuberantes Destinos turísticos Usted tiene la posibilidad A un precio Accesible Volar en Boliviana de Aviación Porque Boliviana de Aviación Te invita a descubrir Cada rincón De nuestro país Cada exótico Lugar que te transporta Boa Es único Quiero agradecer A BestiWeb que me viste En el segundo anillo Frente al hotel Más bien El aeropuerto El Trompillo Ustedes tienen toda la opción De vestidos Casi 3000 vestidos Para lucir en las grandes galas Matrimonio Bodas de oro Bodas de plata Primera comunión Si va a celebrarlo a lo grande Quinceañeras OptiBlack Cuida mi vista En tercer anillo externo Comercial Indana Ingresando por el tercer anillo externo Segundo piso Las mejores monturas De lentes Y gafas de sol Negrita Rosa Los accesorios De luz para diario Con tejidos Con texturas muy nobles Accesorios muy finos Los puede adquirir Llamando al teléfono Que tiene en pantalla O a través de las redes sociales Ahí está la dirección De Negrita Rosa Accesorios muy finos Y elegantes Biwell cuida mi piel De mi rostro Visitando la avenida San Martín Diagonal del Colegio Alemán Con las mejores opciones En tratamiento facial Y corporal Junto a Biwell El detox facial Se los recomiendo Al igual que alimentación inteligente Con mi régimen alimenticio Con comida vegetariana Vegana Si tiene presión arterial alta También le recomiendo Alimentación inteligente El mejor menú Para que usted tenga Una óptima salud Quien me cansa Es femenina Seguimos con Camila Soruco Siempre tan radiante y bella Se viene en giras Contame Camila Así es De hecho estamos ya Preparando nuestra próxima visita a Miami Tuvimos la oportunidad De ganarnos un premio internacional Y eso me tiene muy contenta Luego planeamos nuestra gira Por México Por Colombia Y bueno desde luego ahí Voy a estar informando En mis redes sociales Acerca de los nuevos proyectos De hecho tenemos Un nuevo proyecto Entre manos Feeds internacionales Y bueno todo Para sorprender al público Para dar la talla El apoyo de mi Bolivia De mi tierra Que tanto amo Y me siento orgullosa Donde quiera que voy Y desde luego también A nombre de los nuevos talentos De los nuevos artistas Que quieren cumplir su sueño Bueno aquí estamos nosotros Para decir que los sueños Si se cumplen Que bien Bueno yo quiero invitarte A disfrutar del ejercito menú de Dumbo Mira tenemos el pique Lo macho Tú sabes que es un referente Gastronómico Delicioso Luego tenemos el pacumuto Que trae trozos de carne de res También pechuga de pollo Totalmente dorado a la plancha Le acompaña las guarniciones De arroz y papa Y tenemos una exquisita ensalada Que es la ensalada mexicana Donde ustedes pueden disfrutar De las tortas En diferentes sabores En diferentes sabores Motivaciones De este plato que es tan tradicional De Bolivia Buen provecho Entonces Camila SRL Todo SRL Con la gran promoción De aires acondicionados Tenemos el lanzamiento De los aires General Electric Motor inverte Con ahorro de energía Tienen dos años de garantía Tenemos de 9.000 12.000 18.000 Y 24.000 BTU Microondas De 20 y 40 litros Ahorita tenemos también El modelo de 31 litros Que viene con el sistema ecológico Que es de ahorro de energía Cava de 16 botellas Y también de 30 botellas Hornos eléctricos de bajo consumo Tenemos en dos modelos Horno analógico Y horno digital Encimeras de 6 hornallas Y de 4 hornallas Vienen con la opción Para gas de garrafa O gas domiciliario Campana extractora Y purificadoras de aire Cocinas de piso De 6 hornallas Que su característica principal Cuenta con un quemador De rápida cocción También cuentan con una plancha Que viene teflonada Refrigeradores Tenemos de 10 pies 11 pies 14 pies 15 Y 19 pies Los invitamos a que pasen Por nuestras instalaciones Que están ubicadas En la avenida Cristo Redentor Esquina Gevio Al frente del Banco Unión En las Torres Altos Usted podrá encontrar Grandes ofertas Y esta vez Me tocó un diente roto Pero inmediatamente fui a Codén Para ser atendida Por excelentes profesionales Y además todo rapidísimo Mi sonrisa quedó como nueva Ahora puedo volver a la acción Tengo una gran noticia para tu mesa Hasta llegó la promo platos Coca-Cola Juntando tres tapas marcadas con la palabra promo Más 10 bolivianos Y te llevas un plato Coca-Cola Edición limitada Hondo o plano Ideales para el sabor de tus comidas de cada día Participa de todo esto con los envases familiares de Coca-Cola Coca-Cola sin azúcar, Fanta y Spray Para más información puedes consultar la página de Facebook de Coca-Cola O en la línea gratuita 810-2653 Esta actividad es fiscalizada y autorizada por la Autoridad del Juego Coca-Cola siente el sabor Estamos en contacto desde México con Leo Rosas ¿Cómo estás Leo? Felicitarte por la reciente producción Muy buenos días querida Sandra Muy contento, muy feliz de estar en línea contigo Un saludo especial para toda la gente que es del programa Le mando un fuerte abrazo Para nosotros es gratificante saber de esta reciente producción Que has hecho junto a grandes músicos Y quiero agradecer esa gentileza de atendernos un día sábado Cuando tienes muchas actividades que cumplir Leo ¿Cuál es tu ambición o qué esperas de esta producción? Bueno, tenemos muchos planes para esta producción La verdad que ahorita estamos enfocados en el tema de promoción Comentarte que muy pronto, bueno, en noviembre vamos a estar en Bolivia Promocionando el nuevo material Después en diferentes países, en México, en Estados Unidos, en Europa Tenemos una, estamos armando una estrategia muy grande, muy bonita para todos mis fans desde donde me siguen Y estamos trabajando, trabajando y trabajando Igual seguimos escuchando canciones, canciones, temas Para muy pronto igual lanzar otro material Pero vamos a darle un tiempito a este material para promocionar Y ya tenemos el video de subir hasta el cielo que está en YouTube Y quiero agradecer a toda la gente que me apoyó Porque ya tenemos más de 50 mil views en menos de una semana En cinco días, cuatro días Es algo gratificante sentir el cariño, el amor de todo el público que me sigue y todo el apoyo Me encantó el contenido La composición musical ¿Con quién productores has trabajado en ello? El productor musical es Joan Romagosa De origen español La composición La composición es de un editorial de España, Barcelona, Labour Music Tres de esos temas son de Labour Music Y dos de esos temas son de un compositor español, Carlos Isar Qué bien Hay algunos compromisos internacionales ya pautados Quizás estar en Estados Unidos, viajar a Europa Contame Sí, tenemos ya algún compromiso para hacer una gira en Estados Unidos Muy pronto, solo estamos esperando la fecha Para poder anunciarlo a través de mis redes sociales Y también tenemos una fecha muy pronto Que puede salir demasiado pronto para Europa Pero ya estamos encaminando todos los proyectos Estamos trabajando en eso Para que estemos muy bien ¿Y en qué fecha vienes a Bolivia? En noviembre La primera semana de noviembre Planificamos estar en Bolivia En Santa Cruz Cochabamba La Paz Y tenemos armado ya Un showcase Que es en promoción De mis cinco temas De mi EP musical Que titula Amor Sin Fronteras Así como titulará La gira de conciertos Amor Sin Fronteras Y... Y tenemos ahorita planificados Solo estar haciendo promoción Y muy pronto les voy a anunciar A través de las redes sociales Todas las actividades que se tengan Todas las sorpresas Van a pasar cosas muy bonitas Muy lindas Con el público de allá de Bolivia Que bien Leo Felicitarte Algo más que quisiera comunicar Eh... Que... Que a todos los que nos estén viendo Eh... Se suscriban a mi canal De Youtube Leo Rosas Y que puedan ver el video nuevo Que está muy bonito Se hizo con mucho cariño Con mucho amor Para todo el público maravilloso Y titula Subir hasta el cielo Y espero que les guste Me fascinó el tema Así que todo el programa Vamos a estar escuchando a Leo Rosas Gracias Leo por tu tiempo Sé que tienes un compromiso Con una de las casas televisoras de México Y ya no tenemos tiempo Para trazar a Leo Rosas Un cantante orgullosamente boliviano Y que celebramos y acompañamos tus éxitos Gracias Leo Muchos afectos hasta México Nos vamos a una pausa Ya regresamos Y con este calor Queremos hacer un programa diferente Estamos en exteriores Y siempre aconsejándole Aguaí El azúcar que no contiene azufre Con menos cantidad Mejor dulzor Azúcar Aguaí Y encuéntralas en todos los mercados Y supermercados del país Es el precio más económico Y además con menos azúcar Mejor dulzor Y hoy tenemos a Richard Parada Que nos acompaña Junto a Rodrigo Porque hoy es domingo de churrasco Además este hombre es conocido Por los lechones crocantes Y una variedad de exquisita carne Gastronomía Junto a Rodrigo Como está Primeramente agradecer Para nosotros es un honor Estar en su programa Acá a punto de disfrutar Una variedad de piezas Carnes que hemos puesto En la parrilla Hoy vamos a hacer Unas ensaladas A la parrilla Vamos a hacer un postre A la parrilla Y también Unos distintos cortes de carne Que van a estar Muy pero muy exquisitos Rodrigo Ustedes trabajan En grupo Y además Es este dueto dinámico Sabemos de que La calidad De ustedes Es un referente Para quienes ya conocen Sus servicios Así es Con Richard Formamos parte De la asociación de asadores A la estaca de Bolivia Atendemos todo tipo De eventos Y bueno Estamos agradecidos Por la invitación Y bueno Para mostrarles todo Lo que se puede hacer A la parrilla Las distintas variedades De cortes Y bueno Algo que no se ve Muy frecuentemente Ensaladas a la parrilla Y postres a la parrilla Sobre todo Que bien Y una de tus clientes Ha sido Yo sé que es La gerente propietaria De Spat Giovanna Que hoy está con nosotros Porque ella es muy exigente En lo que es La buena carne Bueno la verdad Es que para nosotros Siempre es un honor Atenderla Y ahora Está acá degustando Y dándole siempre El visto bueno En que podemos mejorar Y sobre todo Disfrutando De un buen asado A la parrilla Que se comparte Con amigos Con la familia Entonces un espectáculo Que bien Jovanita Que es tu favorita Lo que prepara Nuestro amigo Me encanta La verdad Es especialista En esas carnes Deliciosas Y también el lechón Te cuento que es maravilloso Te lo recomiendo Y una atención increíble Para las fiestas Porque ya he asistido A varias fiestas Y ahora está contratado Para la próxima Que tenemos Muy bien Y ahora nos vamos Con estos mensajitos Mientras seguimos En nuestro churrasco Aquí en ATV En Exteriores Junto a Contame Nuestros amigos De Lechones Crocantes Nuestro amigo Richard Y Rodrigo Ya están con la carnecita Lista para este día Fabuloso Ya volvemos Contame Oye Terminó la vigencia De tu paquete De datos A la medianoche Entonces necesita El nuevo paquetigo 24 horas Que puedes comprar A la hora que tú quieras Y disfrutarlo Por 24 horas Activa ya Hija Vela Plex Un producto innovador Para su cabello Contame Vuelven los clásicos Vuelven los amigos De infancia Vuelven las vacaciones Vuelve la moda De los ochentas Vuelve el otoño El invierno La primavera Y así Que bueno saber Que aquello que quiere Y te hace tanto bien Vuelve a tu vida Por eso Con leche Deslactosada Vuelve a disfrutar Lo mejor de la leche Con todas Sus propiedades nutritivas Y de fácil digestión Contame Que exquisito churrasco Se está luciendo Richard y Rodrigo Con visitantes ilustres Giovanna Morena Espadi también El Ciaparicio Que nos visita desde Italia Sí, sí Estamos mirando Eso que Y estábamos conversando Que dice que allá Mucho no se ve Este tipo de De churrasco No se ve Este tipo de De shows Que nosotros lo llamamos Entonces Ahora vamos a degustar Y ella nos va a dar El visto bueno Richard ¿A qué teléfono Te pueden llamar? Bolivia entera Está viendo y quiere Este servicio exquisito Miren esa carne Al 721 771237 Mira ahora Tenemos un corte Un corte de rocinero Que es picaña Donde él Se utiliza mucho En los rodillos Donde se va cortando La piel De la carne Espectacular Y entonces Usted va degustando ¿Sí? Qué delicioso ¿Qué opina Elsie? Mira Esta carne Como hay en Bolivia Y como la cuesten aquí Ninguno creo De verdad Deliciosa Fantástica Yovanita conoce el servicio ¿Verdad? Por supuesto La verdad que me encanta En ese término Justo Tres cuartos Mira seguimos disfrutando De esto tan rico Y les cuento que Boa Acaba de firmar una alianza Con LUTFANSA La línea aérea De las mejores en el mundo Y más antigua Estuvimos nosotros Entrevistando a Ronald Caso Y a los ejecutivos Que llegaron desde el exterior Contame Lo que estamos haciendo Es una combinación de vuelos Entre dos aerolíneas Que se llama Código compartido Para los usuarios Esto significa La posibilidad De adquirir un boleto En ambas aerolíneas Para hacer un vuelo Por ejemplo En este caso Con LUTFANSA Desde cualquier ciudad De Bolivia Hasta 380 destinos A partir de Frankfurt Y Múnich Los clientes Que planean viajar A Bolivia Contarán con las facilidades Para transportarse A través de los principales Aeropuertos de Europa Y en la manera En la que transportamos Nuestros pasajeros Es con diferentes marcas Puede ser LUTFANSA Puede ser Swiss Puede ser Austrian Y a través de Diferentes apps Tanto a través de Alemania Como de Suiza Sobre todo en el caso De la gente de Bolivia Lo que vamos a poder ofertar Es que Las conexiones Que hagan al mundo Las van a poder hacer A través de nuestros vuelos A Frankfurt Múnich Y Zurich Y a partir de ahí A la red global Que como te decía Son más de 100 países En el mundo Porque Bolivia Es un mercado Muy interesante Para nosotros Mucho potencial Para turísticos Mucho potencial De energía De olio De materia Los alemanes Están muy calentados Bueno, ustedes saben Que los alemanes Siempre quieren hacer Las cosas perfectas LUTFANSA También es una empresa alemana Y lo que trata Es de acercarse Lo máximo A la perfección Y por eso Estamos muy contentos De que ustedes Puedan volar con LUTFANSA Donde además Brindamos una seguridad Cerca de la perfección Ambas empresas Buscan fortalecer Los destinos turísticos Tanto nacionales Como de otros países Del mundo Qué delicioso Qué exquisito Estamos con los asadores De lujo Un referente gastronómico En Bolivia Especialmente En esta región del país Ustedes han atendido A muchas celebridades Huillan A mucha gente famosa Y estos son Los exquisitos chorizos Que estamos degustando Una gastronomía diferente Muy versátil La ensalada Que es totalmente Saludable Rodrigo ¿Cuántos años En la industria? Porque usted tiene el servicio Dele el teléfono A todas las amigas Y amigos Bueno Este A pesar de que Todos participamos Somos integrantes De la asociación De asadores Alestaca de Bolivia Cada uno también tiene Su catering personal El mío Este bueno Me pueden llamar al 710 351 52 Así mismo Lo pueden llamar a Richard También que atiende Con los lechones crocantes Y bueno Como le decía Este bueno Tratamos de hacer Algo innovador Para que sea Esa hora A degustar estos productos Agradecerles a ustedes Por estar con nosotros Porque vamos a tener A todo el equipo De producción aquí Con esta exquisitez Y este servicio eficiente Richard queremos que usted haga la invitación De todos los servicios que ofrece A Bolivia entera Porque han atendido ustedes A los motoqueros A muchas celebridades Bueno Le hago la invitación Para que Para que su evento Sea un show Donde la comida También sea parte De la fiesta Nosotros vamos Le hacemos degustar Podemos hacerle picadas Podemos hacerle platos servidos Enteros Distintos cortes Como Tomahawk Que estamos Que estamos ahora viendo El T-Bone Tenemos picañas Puntas de S Que han podido ver Es un servicio completo Muy saludable Nosotros hacemos Las guarniciones Las ensaladas En la parrilla Que bien Muchísimas gracias Agradecerles a ustedes Por estar con nosotros Elfio Aparicio de Italia Que me acompaña Giovanna Todo está tan rico Nos vamos hasta Puerto Iguazú Gracias Aerolíneas Argentinas Acompáñenos Vengo por Universal Tours Contarte que realmente Esto fue una experiencia Maravillosa Espectacular Venir acá Fue realmente Muy, muy, muy hermoso Agradecer Aerolíneas Argentinas En primer lugar Agradecer por las atenciones Agradecer Por toda esta invitación Que ellos han Han hecho El esfuerzo De traernos A este maravilloso lugar Invitarles A ustedes A que vengan Y visiten esta maravilla Una maravilla De la humanidad De las siete maravillas Del mundo Una experiencia Espectacular El recibimiento Del hotel También Loisuit Excelente Maravilloso Una vegetación Espectacular La gastronomía También Estuvo Estuvo Realmente De primera Estamos cerca Cerca de donde De Santa Cruz A pocas horas Para llegar acá Hasta Buenos Aires Dos horas Cuarenta minutos Más o menos Y de Cambiar de aeropuerto Que no es nada No es nada Difícil Hacer el transbordo De Aeroparque A Iguazú A horas Y un poco más Para llegar Ahora estamos En las tres fronteras Conociendo también Un poco del lado Del Paraguay El Brasil El río Paraná El Iguazú Que está a este otro lado Que nos lleva a las cataratas Realmente Seguimos viviendo Emociones Cada día Las cataratas Estar abajo Fue muy emocionante Para mí Principalmente Creo que Me desestresé Digo yo Pero fue Como le digo Maravilloso Para mí fue Una experiencia Que no se puede explicar Las emociones Que uno tiene De estar al frente De tanta belleza Natural ¿No? Mi primera vez acá Estaba en el lado De la Argentina Cuando bueno Hace muchos años De viaje de promoción Vinimos a visitar En el lado Brasilero Pero Esto realmente Para mí Fue espectacular ¿Ya descargaste La app de Cinemark? Ahora las tarifas Online de Cinemark Los días Viernes Tienen un 50% De descuento Así es Un 50% De descuento Para todos los que Compren mediante La app Cinemark Bolivia O ingresa a la página Wcinemark.com.bo Así que empieza El fin de semana De película Con Cinemark Y las nuevas tarifas Online Los días viernes Que este invierno No te pille desprevenido Te recomendamos Que consumas Bastantes frutas De temporada Como naranja Mandarina Toronja También te recomendamos Vitaminas Para complementar La alimentación De toda la familia Desde el más chiquitito Hasta el más grande De la casa Con los productos Los Térbol La vitamina C En cápsula La vitamina C Efervescente Los gummies La vitamina C El multivitamínico Omega Proinmune Térbol Síntoma de estar bien Encuéntralos En todas las farmacias del país Y hoy queremos Dar la bienvenida A importantes personalidades Que nos visitan Desde el extranjero El caso de Case Buckland Que ha llegado De Agriterra Una empresa líder En el mundo Que lleva trabajando En varios países Y tenemos también A Don Eudald Aloaisa Que va a estar hablándonos Sobre el trabajo Que llevan realizando En el país Cuéntenos acerca Del trabajo Que viene recorriendo Por América Latina Y Bolivia No es la excepción Muchas gracias Por invitarnos Sandra Agriterra Es un organismo Un institución Que ha sido fundado Por los productores Holandeses Las cooperativas Y productores agropecuarios Tras una larga trayectoria De 100 años Formando cooperativas Han visto Que han tenido Mucho éxito No solamente Para formar cooperativas Pero también Para desarrollar el país Y hacer un país Muy lindo Holanda es un país Muy lindo Y lo que han pensado Entonces Si nosotros Hemos dilatado 3 años 10 años 100 años En esa trayectoria ¿Por qué no Vamos a otros países Para dar consejos Y asesorías Para que los productores Y cooperativas Procteren más rápido? Y eso es lo que están haciendo Están yendo Los mismos productores Los mismos cooperativistas Están yendo A los diferentes países Para asesorar A aconsejar A los cooperativas De diferentes países Tal como aquí En Bolivia Qué interesante Y yo he visitado Su país He estado en Holanda Y de verdad Que me llama la atención El orden La organización Que tienen ustedes Qué lindo lema De que ustedes puedan Trabajar con otros países Para que más o menos Ustedes le den esa disciplina Y que si bien No estamos tan parecidos A Holanda Pero intentemos Seguir esos buenos pasos Que ustedes han sabido Desarrollar En la historia de su país Sí, bueno He estado poco tiempo aquí Pero he visto que Este país también Es muy lindo Y hay muchas posibilidades Y hay productores Este... Que son muy ambiciosos Este... Que tienen mucha ambición De hacer una... Una cosa muy buena Eh... Asovita Es un ejemplo Eh... Son productores Este... Que no solo produce Un buen producto Saludable Y... Y... Y muy bien Pero también han... Han echado un... O sea... Ha fortalecido su organización Con este... Todos los sistemas en orden Eh... Los sistemas financieros Ahora están en... Cómo promover su producto Y inventar nuevos productos Para el mercado boliviano Yo creo que va a ser Un gran contribución Para... Para el gastronómico boliviano Todo lo que están produciendo ellos Y además El caso de... Don Eudal Que genera Cuantas fuentes de trabajo A los comunarios De la región Donde ellos aportan Con toda la producción De lo que son los granos Para elaborar estos productos Altamente nutritivos Y que ya son de exportación Don Eudal Sí... Eh... Bueno... Muchas gracias A su programa Señora Sandra A... Eh... A ATV... Eh... Bueno... Para mí es una gran satisfacción De estar presente Reunidos en su programa Con el director general De Agriterra A nivel mundial Bueno... Nosotros... Eh... Como les decía Cuatro municipios... Eh... Cuatro asociaciones De Chukisaca Centro Que conforman Asovita Y Asovita es el brazo comercial Que busca mercados Que hace publicidad Que se encarga De la comercialización Y para este cometido Nos está apoyando pues En este caso Agriterra Para el ingreso Al mercado del departamento De Santa Cruz ¿No? Es un... Eh... Es el primer departamento Que estamos saliendo De Chukisaca ¿No? Solamente estamos Anteriormente en Chukisaca Ahora estamos ingresando A Santa Cruz Con el apoyo de Agriterra ¿No? En toda la logística Como ha dicho En asesorías Eh... Nos comparten muchas experiencias Para nosotros Eh... Eso es... Es una gran alegría Es una gran fortaleza De poder eh... Recibir este apoyo Internacional De Agriterra Como ha mencionado Que son también productores Allá cooperativas Como nuestra asociación De productores De pequeños productores De la jima Y amaranto Bueno, en esta oportunidad También quiero pues Que degusten el refresco De amaranto Para aquí Para Santa Cruz En realidad es... Es el... Es el producto En realidad Para variar el refresco En Santa Cruz El refresco de amaranto Que todavía Eh... Falta mucho por promocionar Eh... Que es de fácil preparación Y tiene este... Este producto Tiene muchas proteínas Para... Para las personas La tercera edad Energía Realmente es un producto Muy delicioso Para... Eh... Consumir en... De frescos En este caso En el almuerzo Delicioso Sí... Además, ¿sabes qué? Me llama la atención La textura Lo fresco que es Y yo lo felicito Por trabajar con... Eh... Esta asociación De productores Que... Son comunarios Ha tenido usted ya la oportunidad De conocer el lugar De estar en Sucre En Chukisaca Sí, sí... Qué bien Y me encanta además Que él lleva la identidad Propia de la región Siempre asiste con su sombrero Usted, don... Yo con mi sombrerito originario De... Como chukisaqueño Eh... Bueno... Seguramente me están viendo muchos El programa aquí en Santa Cruz Un gran saludo Para todos los residentes De... De Chukisaca Además... Me atrevo a decir Que es un chukisaqueño Que le hace honor A la región de su país Porque está generando Fuentes de trabajo Trabaja con más de 200 productores Y eso es de aplaudir Y Agriterra También toda esa... Ah... Ese empuje que le dan Y más que todo El hecho de poder asesorar A estos comunarios Los vuelve también De alguna manera Ah... Muy satisfechos Ustedes Claro, sí, sí... Y... Bueno, los consejos son... Son pocos Porque realmente son los productores Que le están haciendo Este... Y le están haciendo muy bien Y lo que usted dice Esta... La creación de empleo Es... Es muy importante Y... Van a dar un... Un cambio A todo lo que es la... La región Y... Y yo creo que... Al final del país Este... Los diferentes cooperativas Que estamos asesorando aquí En el país Hay muchos que son muy buenos Este... Pero realmente muy buenos Y... Yo creo que hay un gran futuro Para este país Muchas gracias Gracias de Udala A brindar... Con este exquisito refresco De Ameranto Exactamente... Nos vamos con Milton Cortés Es boliviano Y trabajó por la chiquitanía Veamos... Junto a otros cantantes Contame... Estamos muy contentos De estar... El día de hoy acá Compartiendo con... Grandes amigos Rodrigo Rojas Y... Milton Cortés También con... Vladimir Suárez Que vienen desde México Los tres... Para... Bueno... Para repetir este show Que ya se dio también en México Y... Bueno... Nos han invitado también Para que... Para que podamos compartir La verdad es que... Es un gusto poder hacerlo Y más aún por una buena causa Hicimos un concierto Con Milton Cortés Y Leo Rosas Por allá... La comunidad boliviana se juntó Y... Fue muy linda la... La... La participación... La solidaridad de todos ellos... Y también mexicanos... Se... 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 Se juntaron... Se llenó en... En una semana que lo... Que lo publicitamos... Y... Y... Y nada... Ahora traemos junto a... Vladimir Suárez Que es un tremendo músico... Corseño también... Que vive allá en México... Que ya tiene varios Grammys y todo... Gracias... Gracias... Bueno... A toda la gente que ha sufrido... Decirles que... Que todos estamos pensando en ustedes... Todos estamos pensando en ustedes... No son olvidados... Sus... Sus voces han llegado... Han hecho eco hasta en México... Y en México hicimos un show... Y fue un éxito... Y nos enviaron dinero... Para ustedes... Que mañana... Vamos a entregar... Entonces... Un gran abrazo para todos... Este... No pierdan la esperanza... Todo va a salir bien... Vamos a recomponer todo eso... Juntos lo podemos hacer... Si la suerte... Si la suerte... Me acompaña... Felicitamos a Milton Cortés... Rodrigo Rojas... Y Animal de Ciudad... Por unir sus voces... Y hacer... Esta gran... Actividad de solidaridad... Por la Chictania... Llegamos al término... De la presente edición... Quiero contarles... Que Armando Saldías... Acaba de presentar... Su colección... Pero antes... Estuvimos con los ejecutivos... De Medifar... Que llegó... Una visita internacional... Esto y más... Para ustedes... Chao, chao... Contame... Jabones del doctor Peña... Para diferentes... Problemas de la piel... Y que los productos... Que ahora lo están utilizando... Acá en toda Bolivia... Simplemente vaya en beneficio... De todos aquellos que... Tienen la oportunidad... De consumir los productos... Estamos 51 años... En el mercado... En el Ecuador... Y ahora... Muy bien representados... Por Medifarm... Acá en Bolivia... Pertenecemos... A un laboratorio farmacéutico... Que ha... Demostrado trayectoria... Por allá... En este caso... En este... En el país... Tenemos a la línea de jabones... Del doctor Peña... Y también... A la línea de apetitol... Jarabes... Y jaleas... Multivitamínicos... Pediátricos... Que ayudan... Al niño... A crecer con alegría... Felices... Por el recibimiento... Que hemos tenido acá... Felices... Por la aceptación... Que tenemos acá... De la gente cruceña... De la gente boliviana... En general... Nuestros productos... Están respaldados... Por un... Equipo científico... Y técnico... Que nos garantiza... Además... No dejamos de lado... La presentación... Muy bonita... Muy elegante... Y sobre todo... La calidad del producto... Que es la clave de todo... Estamos en todas las farmacias... De Bolivia... Que somos productos... Robados... Por más de 51 años... En el mercado... ¿Verdad? Y que siempre estaremos... Con esa historia... Y con esa... Calidez... Ofreciendo nuestros productos... A la gente... De Bolivia... Contame... La colección se llama Tentación... Es una nueva colección... Primavera-Verano... Hemos trabajado mucho... En lo que es... La tela Lentejuela... Tenemos una combinación... De colores fuertes... Con colores pasteles... Y bueno... Estamos aún... Casi terminando la colección... Para poder presentarla... En diferentes eventos nacionales... Y obviamente también... Querer salir afuera... Para poder mostrar... Lo que es... La moda boliviana... Es una colección alta costura... Estamos aún trabajando... Para poder mostrarla... Y poder sacarla... A lo que es fuera de Bolivia... Estamos trabajando... Con Rodrigo Cortés... Que es una... Que es una línea de ropa... Que se llama Ela... Son ropas más casuales... Que vamos a estar también... Presentando y mostrando... Para que las personas... Puedan acceder a esta ropa... Va a ser una ropa... Económicamente... Que cualquier persona... Va a poder adquirir... Y poder mostrar... Lo que es la marca... Ela... Con Rodrigo Cortés... Y Armando Saldías... Contame... 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 Soy Alexis... Contame... Un besito... Contame... Para ATV... Dejame un saludo... Contame... Contame... Hola... 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 Contame... 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 En serio... Contame... La alfombra roja... Para... Contame... Contame... Un saludo muy caravilloso... Para contame... 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 Contame...